La familia de Frida Bacari de 24 años no se detendrá hasta hacer justicia. Aseguran que la joven falleció tras someterse a una operación de manga gástrica realizada por el cirujano Pedro Villagra. Pero el caso de la joven abogada y empresaria no sería el único que involucra a este doctor en una presunta negligencia médica. Esta mujer asegura que el doctor Villagra le dejó cicatrices por todo el cuerpo a su hija de 13 años, a quien prometió curar de hiperhidrosis severa, una enfermedad que le causa una excesiva sudoración. Entró a la sala de operaciones a las 6 de la mañana, 6 y 20 de la mañana sale y me dice no he podido operar a tu hija porque tiene las pleuras pegadas. Le digo, pero usted no le sacó los exámenes respectivos, si usted me hubiera dicho que tiene ese mal, no lo hubiera operado. No, pero en este caso cuando un lado está pegado, por el otro lado sí se puede, me dice. Entonces pasan dos días, me dice, el lunes la operamos nuevamente a tu hija. La adolescente terminó con cinco cortes, cuatro debajo de las axilas y una en el pecho, pero sin ninguna cura a su enfermedad. Es más, asegura que el doctor nunca le devolvió los 4.000 soles que costaron las intervenciones. Quinto corte, porque el día viernes le hizo dos en el lado derecho, el lunes le hizo dos en el lado izquierdo, y me dijo, hay que aprovechar que está con anestesia general para hacerle el corte en el pecho. Procede a cortar el pecho, le hace el corte y nuevamente sale después de 20 minutos y me dice no he podido operar a tu hija, me siento frustrado de no poder haber ayudado a tu hija. En más de una ocasión este reconocido Galeno fue presentado en programas de televisión como una eminencia, tal como vemos en estos videos. Pese a las denuncias, el doctor Villagra sigue atendiendo como si nada hubiese pasado en su consultorio de la cuadra 26 de la avenida Salaverri en San Isidro. Así lo comprobamos al ingresar con cámara oculta, le ofreció a nuestro colaborador una operación de banda gástrica. Confirmamos que el doctor no quiere responder nuestras preguntas.